El 30 de junio pasado se realizó en la Universidad Federal de Pelotas un encuentro de saberes vinculado con la curricularización de la extensión. En la jornada se compartieron experiencias que se llevan a cabo en las Universidades Nacionales de Rosario, La Plata y Río Cuarto. Lo propio hicieron miembros de la Universidad Uruguaya de la República y los anfitriones brasileños. De esta socialización de experiencias en el territorio también participó el MST de Brasil. Yo creo que lo que hicimos fue como una mini escuela de formación en extensión, en donde uno de los sujetos preeminentes de esta escuela fue el Movimiento Sin Tierra y su proyecto formativo en el caso este para veterinarias y veterinarios. Aprendimos mucho de esto. Cinco universidades, la Universidad de Pelotas, Río Cuarto, La Plata, Rosario y Universidad de la República. Aprendimos cómo poder formar intelectuales orgánicos de los movimientos sociales. Lo vimos con el Movimiento Sin Tierra en el marco de la Universidad Federal de Pelotas y bueno, con todo el equipo docente que participa en este espacio de formación específico para veterinarios. Hay también para agrónomos, hay para abogados, se forma en derechos, se forma en cooperativismo, se forma en pedagogía. Bueno, hay un montón de formaciones que tienen que ver con esa propuesta pedagógica del MST, que es una propuesta alternativa a la propuesta que básicamente lo que intenta hacer es reproducir la sociedad. De lo que se trata es de romper con esa idea de que nosotros tenemos un querido profesor uruguayo, Pablo Calarro, nosotros muchas veces somos fábrica de profesionales, formamos solamente técnicos, pero no formamos estudiantes, compañeros y compañeras en forma integral. Para eso, para entender críticamente la realidad, a eso hablamos de formación integral, hay que hacer extensión, hay que hacer investigación, como cuestiones que se articulan en forma dialéctica, por decirlo de alguna forma, en la formación de los estudiantes y en el trabajo docente. O sea que, engancho con otro tema, pero de alguna forma esta formación que estamos viendo acá implica que el trabajo docente no sea solamente concebido como un trabajo de aula, sino que sea concebido también como trabajo en el territorio. Salir del área de confort docente, que es el aula, en donde manejamos, donde tenemos la supuesta superioridad del saber docente, la rompemos yendo el territorio a trabajar con actores sociales. Esa es la idea. No es algo que sea fácil, pero sí es algo que lo vamos buscando y de lo cual vamos aprendiendo. Aprendimos mucho en estos dos días. Yo creo que todos nos llevamos cosas y también dejamos cosas y esa es la mutua interpelación de la que hablábamos. Es posible poder soñar con una universidad distinta y una sociedad distinta. Y esos sueños tienen esta cuestión concreta, que los alimenta. Creo que nos fuimos muy alimentados por esta experiencia del Movimiento Sin Tierra, de sus estudiantes, de sus compañeras y compañeras que piensan diferente en la medida que construyen realidades diferentes. Fue muy inspirador este espacio. Un grupo amplio de nuestra universidad. Estamos participando en un espacio latinoamericano donde se trata de curricularizar la extensión y trabajar desde la extensión crítica y la integralidad de las acciones. En ese contexto, venimos articulando ya hace tiempo, se hizo este encuentro de cinco universidades, de tres países, donde nos pidieron exponernos nuestra experiencia. Nuestra experiencia fue tomada como referencia desde que tuvimos el Premio del Ministerio de Educación de la Nación en el año 2009, que fue la primera universidad que puso en su currícula estas actividades de extensión, las prácticas sociocomunitarias. Y desde ahí hemos estado participando en estos encuentros. Bueno, nos pidieron que expongamos la experiencia de estos años de nuestra universidad, donde es eso, es decir, tratar de que los estudiantes y futuros profesionales puedan formarse y pensarse en contexto para transformar en una realidad tan simple y tan complejo como eso, digamos, ¿no? Un profesional diferente porque en su formación la está haciendo contextualizado y en base a realidades necesarias de cambiar. Fuimos a presentar un poco la idea que tenemos de trabajo de articulación basado en experiencias curriculares, en curricularización de actividades de articulación, que venimos con muchos años de trabajo. Esto tiene la base en las pasantías que empezamos a hacer en Misiones, en San Luis, en San Juan, en Mendoza, en la zona de Trasla Sierra, de trabajo articulado con pequeños productores, las actividades de ingreso, las actividades que hacemos en segundo año de Estudio de la Realidad, en cuarto año en Rumiantes y en sexto año en las profundizaciones. Nosotros, en el Movimiento Sem Terra Brasileiro, comprendemos que la extensión universitaria no puede partir de un presupuesto de que somos personas carentes, somos personas que estamos predispuestas a participar de proyectos de extensión. No queremos ser objetos de pesquisa y ni queremos ser objetos de asistencia social. Nosotros queremos ser reconocidos como sujetos del proceso de producción de conocimiento. Queremos decir que estas poblaciones en el campo y en la ciudad, estas comunidades que, pejorativamente, son visto como carentes, son protagonistas de historia, son protagonistas de luta, son protagonistas sujetas de sus vidas y, por tanto, son portadoras de mucho conocimiento, y de mucha iniciativa. Y este conocimiento queremos compartir con la universidad. Para esto, la academia tiene que salir de su pedestal, tiene que salir de su redoma de vidro y tener la humildad de se abrir para el conocimiento popular. Y reconocer que este conocimiento es un conocimiento importante, aunque no sea un conocimiento académico sistematizado, pero es un conocimiento útil a la vida de estas personas. Queremos decir también que este trabajo de extensión no puede sólo apenas traer transferencias de tecnologías o capacitações, oficinas pontuarias, charlas, seminarios apenas. Tienen que generar planos de acción que permitan que estos trabajadores del campo y de la ciudad reflexionen sobre su vida, sobre sus problemas y que a partir de esta problematización, de este diálogo, se busque saídas para superación de los limites y de los problemas. Entendiendo que esta superación ocurre dentro de la comunidad, están postas en la comunidad. No precisa venir de fuera, no precisa ser transferido por seres iluminados de la academia. Y por fin, queremos decir que estos procesos, portanto, no son proyectos puntuales de extensión de algo, pero son procesos participativos, coletivos, dialogados, permitan que se reflita a carrera universitaria, que la dimensión del ensino sea explodida, porque mucho de lo que se estudia no se aplica a las realidades populares, se aplica a las realidades del capital, a las realidades de las empresas capitalistas y de las granjas capitalistas. Entonces, hay que explodir estos currículos, estas carreras, de manera que las cuestiones, los problemas que están postos en las comunidades urbanas y en las comunidades del campo, sean objeto de estudio, de ensino, de pesquisa, y que este conjunto de conocimientos populares entran en las carreras de estos cursos. Entonces, estos proyectos de extensión tienen que ser refletidos también, tienen que ser bombardeados en la estructura curricular de las carreras que actualmente se desarrollan en el plano de ensino. Enfim, compañeros y compañeras, la universidad, aquí en Brasil, dicemos que tiene que se vestir de pueblo, pueblo indígena, quilombola, que son comunidades de afrodescendentes aquí en Brasil, de pueblo sin tierra, de pueblo de agricultura familiar, de pueblo de la población trabajadora en las ciudades. Entonces, que se pinten de negro, se pinten de LGBT, se pinten de trabajadores, que se torne realmente una universidad a servicio del pueblo latinoamericano. Lo importante de todo esto es que podamos pensar, que podemos discutir la formación de grado de nuestros profesionales, intercambiando con las necesidades que tiene nuestro entorno y ya no como una idea de ir al medio a llevar lo que sabemos, sino que aprendamos de los productores, aprendamos de las organizaciones y definamos en base a esas necesidades que es lo que tenemos que enseñar y cómo tenemos que enseñarlo. Esto es un poco una ambición que uno trae desde que entró a la universidad, y la oportunidad de poder plantearlo, de llevarlo allá, de discutirlo e intercambiarlo con otras tres universidades argentinas, con la Universidad de la República del Uruguay y con la Universidad de Pelotas, fue más que enriquecedor. El intercambio creo que fue muy productivo y abrió muchas puertas para trabajar en conjunto. Es tomado como referencia latinoamericana la realidad, digamos, de este punto de inflexión que se está viviendo en Argentina. Hay muchas experiencias muy interesantes y que nos estamos encontrando en estos encuentros y pensando porque es un cambio total de paradigma. O sea, es investigar, enseñar y aprender articulando con el medio. Ese es el objetivo y el objetivo es transformar el medio. Eso que se dice y se teoriza y se escribe fácilmente, llevándola a práctica, se complejiza, como mencionaba recién el profesor Bérgamo, digamos que son actividades que estamos haciendo, pero que hay que flexibilizar mucho una estructura de muchos años, como tiene la universidad. Pero bueno, creo que el gran desafío que tenemos hoy es pensar la enseñanza y el aprendizaje nuevamente con estas nuevas generaciones porque es inminente una transformación del modelo, del paradigma para poder ir avanzando. Esto le dio un caos de daño, y así como todo cambia, que yo creo que no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia pelar en la tierra Cambia el cabello en el oceano Y así como todo cambia Que yo cambie en este extraño Cambia el sol en la nuvenida Cambia el cabello en la tierra Cambia el sol en su lema Y así comoeling a su carrera